Ya, son las 5 de la tarde con 3, escuchábamos a Spano Ballet con esta canción llamada Communication y también es bueno comunicarse, es bueno conversar, yo soy fan de la conversación, yo me siento y me pongo a conversar de la nada con gente y esta vez tenemos gente relevante sobre todo para nuestra universidad y relevante también por el momentum que está ocurriendo porque en estas fechas muchos de las y los estudiantes no solo deben lidiar con las situaciones propias de fin de año imagínate los cierres emocionales, académicos, económicos, sino que también deben enfrentarse a la prueba de acceso de la educación superior PAES es probable que sientan la presión de sus padres, de ellos mismos por tener un buen rendimiento en la prueba además de tomar una buena decisión frente a la elección de su futura carrera por eso es que desde la unidad de bienestar psicológico estudiantil queremos entregar orientación frente a estos temas y estamos con Danae Aguilera, psicóloga de la unidad de promoción del bienestar psicológico estudiantil Danae, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por estar aquí Hola, hola, saludos a toda la audiencia, a nuestros estudiantes, estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy Buenísimo, claro, un momento que, bueno, la paz hoy día te da ciertas oportunidades, ¿no? Darla dos veces en el año, como ya, no es tanto como nos tocó a nosotros tú me contabas fuera del micrófono que diste la PSU, yo di la pre-aptitud y como que te jugabas la vida ahí pero después te das cuenta que no era así porque podía tomar segundos decisiones, segundos caminos pero vamos a partir por lo principal, ¿no? ¿Qué es normal para los estudiantes y las estudiantes sentir en este momento? ¿Y cuándo debiésemos recurrir como especialistas? Claro, como decías tú, es una fecha bastante significativa para nuestros estudiantes porque hay un tema mediático acerca de que se viene, ¿cierto? Ya estamos prontos a la fecha Es normal sentir nerviosismo y ansiedad dada la expectativa que se tiene social, cultural, acerca de lo que significa la prueba Sin embargo, hay que estar atentos a la intensidad de nuestras emociones y a la frecuencia también Ya Porque hay un estado, o sea, podemos tener estados ansiosos, estados depresivos ¿Cómo se manifiesta eso? Duran un periodo breve Ya De tiempo Generalmente está asociado a un evento significativo Sin embargo, cuando este malestar se prolonga en el tiempo lleva más de dos semanas te impide a ti desarrollarte en distintos ámbitos de tu vida y influye en tu calidad del sueño, en tus relaciones interpersonales en ese momento es cuando ya debemos consultar a un profesional de la sala Ya, ese es como el click, ¿no? El momento en que uno deberá despertar y decirse ahí que estoy teniendo un problema en torno a esta presión Claro Y por ejemplo, en nuestro rol de psicólogos también podemos orientar por ejemplo, si un estudiante está pasando por una crisis existencial Ponte tú, que no sepa qué es lo que quiere estudiar Que es muy usual y está bien, como que es parte del proceso Claro, es parte del proceso De hecho, no es necesario que tomemos una decisión apresurada Entonces, los psicólogos tenemos la facultad de orientar vocacionalmente Según cuál sea tu sello personal ¿Cierto? Cuáles sean tus intereses personales también Entonces, va a depender mucho de tu persona Pero en el fondo, si estás pasando por una crisis y no sabes qué estudiar La recomendación, ¿cierto? Es acudir a un profesional de la sala Ya, eso es bueno para tener un poco de un salvavidas, ¿no? Un salvaguardarse de esa situación emocional que es súper heavy también Ahora, es parte de un proceso, ¿no? Uno está estudiando, se está preparando para algo importante que no te juega ahí la vida Pero es importante, ¿no? ¿Cómo trabajar estos procesos también de estudio? No dejar todo para última hora, por ejemplo ya, trabajar en grupo relajarse, cambiar de switch ¿Qué recomiendan ustedes? Sí, bueno, para poder enfrentar demos tips así como entendiendo que ya se viene pronto ¿Ya? Ya Desde ese contexto claro, es muy bueno mantener nuestras relaciones interpersonales salir, ver a nuestros amigos no dejar de lado nuestro hobby por otro lado cuidar nuestra higiene del sueño que es muy importante influye en nuestro rendimiento académico influye en nuestra motivación entonces lo recomendable es dormir entre 7 y 8 horas ¿Ya? Difícil Claro, difícil pero no es posible Uno que está más grande se le cuesta dormir ¿Eso es un... ¿Comer bien? Ajá Comer bien es súper importante también para el día de la prueba Nada muy pesado Nada muy pesado y también no llegar en ayunas No, pues te puede dar una fatiga Te puede dar una fatiga Claro, te desmayas te descompensas, ¿no? Oye, Ana y esto de calentar materia al final no me parece sino tengo la sensación de que no es tan positivo Como dices tú Claro no vamos a pasar todo el día estudiando digamos hubieron tiempos para hacerlo me imagino que nuestros estudiantes que están escuchando lo dieron todo ahí en las pruebas de repaso ¿No? Pero claro sin embargo no es necesario estar estudiando todo el día es contraproducente de hecho podemos agotarnos la recomendación sí bueno sí tú oyente que estás ahí previo a la PAES Sí, claro digamos que quieres estudiar no está prohibido podrías hacerlo de hecho yo recomiendo si quieres hacerlo estudiar 25 minutos descansar 5 minutos pero que sean sagrados los 25 y los 5 minutos y en esos 5 minutos de descanso no tomar el teléfono que nos distrae mucho y repetir esto 4 veces ahí vas a tener 2 horas de estudio efectivo Ya, está bueno usted ese dato ahora te lo comentaba al principio también a la gente que nos está escuchando que la PAES de alguna forma descomprime también esa presión al tener 2 oportunidades al año ¿No? Claro han habido cambios en relación a las exigencias que hay en torno a las pruebas a los contenidos así que pueden sentirse mucho más tranquilos en el fondo se ha resumido la materia que se debe estudiar en las pruebas así que tengan la certeza de que ahora va a ser mucho más llevadero el proceso Ya, ahora estamos dando recomendaciones para el día antes para el día de la prueba comer bien dormir bien no sentirse tan presionado pero ¿qué pasa por ejemplo cuando uno tiene que elegir la carrera? porque también son otras presiones ya tenías algunos resultados tenías a tu papá o tu mamá o alguien no sé que está al lado diciendo oye pero ¿por qué no estudias esto? o te va a ir mejor o las lucas no sé ¿cómo uno debiese vivir ese proceso? ¿cómo recomiendan? Hay un término que se llama ikigai que es japonés ¿ikigai? Ikigai ¿ya? sí, lo pueden buscar lo pueden googlear busquémoslo ¿ya? pero a grandes rasgos este término nos dice que hay distintos factores que pueden influir en tener un proyecto de vida que sea en el fondo que tenga que ver con tus pasiones porque muchas veces ocurre lo que tú dices estoy estudiando una carrera pero sin embargo no me gusta no me hace sentido sin embargo si tú tomas en cuenta cuáles son tus pasiones cuál es tu talento en qué eres bueno cómo podrías aportar a la sociedad de esa manera vas a tomar una decisión más bien muy asertiva que en el fondo a largo plazo te vas a sentir muy bien porque luego vas a estar trabajando en algo que también va a ser gratificante para ti mientras realizas tu trabajo como dijo alguien por ahí si tú trabajas lo que te gusta no vas a trabajar nunca más en tu día así es oye estaba buscando interesante el término ikigai dice que es de la cultura de Okinawa y se concibe como una razón para levantarse por la mañana eso lo hay que buscar cuando uno elige algo que perdura en el tiempo que te guste y como bien decías tú que te apasiona claro la opinión de nuestros significativos claro que es muy importante pero al final ellos no van a vivir la vida por nosotros entonces nosotros somos quienes podemos construir el futuro que queremos ya otra pregunta que tenemos aquí dice que deben hacer los y las estudiantes durante la época previa clases una vez ya matriculados porque también te genera esa ansiedad vas a conocer gente nueva vas a estar en un lugar nuevo físico además cómo manejar ese momento claro bueno súper importante ir investigando cómo es la universidad cuál es su sello cuál es su misión cuál es su visión nuestra universidad tiene algo que yo considero muy bueno en admisión por ejemplo generan las instancias para que nuestros estudiantes vengan a la universidad sepan cómo funciona conozcan los servicios está Payet por ejemplo que nos puede ayudar cuando está yendo mal en alguna asignatura tenemos terapeuta ocupacional cierto está centro médico estamos nosotros en nuestra unidad de promoción de bienestar psicológico y etcétera etcétera digamos entonces muy bonito ir conociendo cómo son las redes dentro de la universidad y ir disminuyendo expectativas de cómo podría ser y simplemente lanzar a vivir la experiencia bueno pasa mucho aquí Danay que hay gente que yo veo usualmente aquí la radio está en la universidad y muchos grupos de escolares mayores ya de tercero cuarto medio que vienen a conocer la universidad probar cómo llegar por ejemplo que es un detalle súper ínfimo pero en el fondo calculáis el tiempo de tu casa donde vas a estudiar y pasar probablemente los últimos los próximos digo cuatro o cinco años o seis de tu vida es importante hacer ese reconocimiento y aspectos así como técnicos previos dónde está mi sala cierto quiénes podrían llegar a hacerme clases también por ahí ir investigando cosas básicas como dónde está el baño dónde está el casino cierto oye quizás sea importante hablar también de esto y mencionarlo porque durante el año pasado esta perspectiva de reconocimiento para los estudiantes y las estudiantes que rindieron la prueba PAES se modificó antes se consideraban el desayuno presidencial alumnos con puntaje máximo y ahora se incluye el término de reconocimiento para la trayectoria educativa lo que implica integrar aquellas personas que sacaron un puntaje máximo pero además reconociendo ese camino personas de pueblos originarios personas de diferentes regiones personas en situación de discapacidad hay un cambio también en esa visión y yo creo personalmente que integra y lo hace más integral valga la redundancia sí completamente de acuerdo y agregar también la paridad de género además que va a estar presente y está presente desde el año pasado ese cambio me parece muy bien que haya mayor equidad y mayor representatividad también dentro de esta mesa presidencial que luego los estudiantes ven cierto este desayuno y antes me imagino era como oh qué ganas tener el puntaje máximo para ser reconocido en el fondo y esa búsqueda de perfección digamos se ha ido desarmando un poco y es más realista en el fondo uno lo hacía como por los papás que ellos se sentían súper orgullosos chuta decía también no lo pasaba tan bien con la presión y todo entonces complejo sí un llamado igual a los padres para que que nos escuchan mucho además sí un llamado a los padres para que también se vayan relajando y que confían en sus hijos que pueden tomar buenas decisiones también oye Danae te dejo entonces abierto el micrófono de Radio Usage de Frecuencia Pública para que hagas un llamado a los y las estudiantes que van a dar la prueba para que vivan un proceso sano yo creo que esa es la palabra como que el proceso sea sano para ellos en términos educativos emocionales y también proyectando su futuro así que nada el micrófono es tuyo para que le cuente a los y las estudiantes bueno primero felicitarlos porque transitaron un largo camino lo dieron todo estudiando vivieron experiencias significativas con sus compañeros de repente nos olvidamos de disfrutar el proceso y yo creo que eso es muy importante más allá del nerviosismo y la ansiedad que pudieran tener frente a la prueba deténganse un poco a pensar y a mirar su trayectoria trayectoria personal hubo muchas veces que tuvieron dificultades y sin embargo pudieron salir adelante entonces tranquilidad pasen tiempo con su familia con sus amigos hagan cosas que les hagan sentir en paz relajados el día de la prueba pongan no es por hacerle promoción a la radio ya pero pongan la radio ojalá estén transmitiendo música alegre que motive que los empodere para que nuestros estudiantes lleguen con mucha energía a rendir la prueba así que bueno a quienes ingresen a la universidad de santiago bienvenidos bienvenidas bienvenides les vamos a estar esperando y bueno a todos los estudiantes en general que nos están escuchando también mucho éxito en lo que se viene confían en ustedes y en sus capacidades eso es clave entonces conversábamos recién son las 5 con 27 Dana Aguilera psicóloga de la unidad de promoción del bienestar psicológico estudiantil USACH para enfrentarse a este PAE de manera emocional y de manera íntegra y sobre todo disfrutarlo que es un proceso súper importante así que nada agradecemos tu tiempo y que estés aquí en esta jornada de viernes ya viernes de la tarde caloroso más fácil así que agradecemos tu tiempo muchas gracias por la invitación